En desarrollo de la estrategia integral contra el hurto, en todas sus modalidades, en la carrera 26 con calle Quinta, jurisdicción del municipio de Melgar, personal del cuadrante, logran la captura de dos personas, una de 29, otra de 34 años, quienes hurtaron dos mesas metálicas en acero inoxidable, un lavamanos metálico, varias ollas metálicas, elementos de cocina que hacían parte de uno de los hoteles de este municipio. Todos estos elementos avaluados aproximadamente en un millón 500 mil pesos. Los capturados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 23 local del municipio de Melgar por el delito de hurto.